Ya, todo sino para qué. Entonces, hoy día, chicos, vamos a ver. Random Work, en verdad, por sí solo, digamos, sin tener que mezclarlo con otro área de aplicación, Random Work es un algoritmo o un proceso que es no determinístico. Que en el fondo consiste en, si lo vemos de manera más geométrica o espacial, consiste en tener ciertas variables y cambiarlas de estado de manera, con alguna probabilidad, en el fondo. O sea, la probabilidad de que estas cambien de estado o que tomen una decisión es totalmente probabilístico y lo que uno quisiera es que problemas muy difíciles, que se solucionarían con algoritmos muy costosos, exactos, que escanean el espacio de configuraciones o el espacio de posibilidades, esos problemas que requieren de esas soluciones pudiesen de repente beneficiarse de una solución más aleatoria, totalmente aleatoria, de hecho, en la que la probabilidad de tener suerte es muy alta. ¿Ok? En el fondo, ahora uno no maximiza la exactitud, sino que uno maximiza la probabilidad de tener buena suerte. Entonces, eso es lo que uno trata de beneficiar. Y nosotros lo vamos a ver así como literalmente, como random web, lo vamos a ver como un proceso en el que vamos a buscar en el espacio de manera aleatoria, versus buscar en el espacio de manera exhaustiva, con alguna heurística. Entonces, vamos a ver como determinístico versus no determinístico, y vamos a ver cómo nos va. Y a eso le vamos a agregar paralelismo. Entonces, como que tenemos dos ejes. Uno es el más fundamental, que sería determinístico versus no determinístico, y el otro sería... Y ese eje va a ir combinado, en el fondo, con la otra dimensión, que sería esa misma comparación, cómo va cambiando, si es que va cambiando, vamos a averiguar si cambia esa percepción que vamos a tener de ese verso, a medida que introducimos paralelismo. Es un tema bien interesante, y lo bueno es que la programación no es complicada. No nos vamos a caer en un hoyo de programación oscuro ahí, tratando de salir, sino que vamos a poder estar muy cercanos al concepto. Entonces eso igual lo encuentro bien atractivo. Así que, primero que todo, entonces entren a su repositorio del curso, y actualicen el repo. Bueno, les puedo contar que RandomWop se ocupa bastante en ciencia, para simulaciones a veces de partícula, simulaciones de encontrar el estado de equilibrio de algún sistema, también de cierta manera se podría mapear, algunas veces más rebuscadamente, otras veces más explícito, más literal, a un proceso estilo RandomWop. Porque al final RandomWop, de cierta manera, es como un proceso... Esto, en cierta manera, es como una cadena Markov, en el sentido de que el próximo estado, ¿ok? El próximo estado de alguna variable podría simplemente depender de su estado anterior. Eso es una de las características de una cadena Markov, que tu próximo salto va a depender de tu estado, de tu estado que tienes ahora, y no de los 20 estados o 100 estados que pudiste tener en el pasado. ¿Se entiende? O sea, de hecho, cuando uno dice, cuando uno habla de cadenas de Markov, es como que es algo bueno, como que no es meterse en un problema mayor, es como al revés, como ojalá el problema que esté estudiando se pudiese modelar con una cadena Markov. Más o menos esa es como la parada que uno tendría con esto, con este asunto. Bueno, entonces, actualizaron el repo y vamos a ir... Entonces, como les decía, vamos a... Por ahora vamos a saltar esto, el Lab 6, Lab 7, Lab 8, Lab 9, nos dimos el medio salto, vamos a pasar al Lab 10. ¿Ok? Lo bueno es que teniendo el Lab 10 bien entendido, después del Lab 9, lo tenemos muy tentativo hacerlo, así como porque... es como que podría ser como la extensión. Y... Y lo otro que viene después, ahora que lo estamos viendo, igual hay unas cosas interesantes, a mí me interesa... Este me interesa harto, el laboratorio 14, a ver si podemos hacerlo. A ver si realmente podemos combinar algo con un laboratorio 14. Y... Bueno, Prefix Zoom, les voy a contar brevemente nomás como lo que estamos saltando por ahora, pero ojo que lo vamos a volver a ver la otra semana. Prefix Zoom es como una... es una... también se llama como Scan, también. Scan, de hecho, es más general que Prefix Zoom. Prefix Zoom sería como el... cuando Scan se trata de la suma. ¿Ya? Entonces, el algoritmo Scan es como un algoritmo que es como la... es como... es como la reducción, pero en todos sus estados, en todos sus estados también intermedios. De cierta manera. ¿Ya? no solamente sea el resultado final, sino que... dame todos los resultados intermedios que tuve. ¿Ya? Eso, de cierta manera, es como un escaneo. Como si uno estuviera escaneando así, como... como de izquierda a derecha, como un escáner así, pero va acumulando en el fondo. Después el FFT, Fast Fourier Transform, lo vamos a ver también. ¿No? Y... Binary Search, ese me parece que... Héctor. Lo ve mi colega Héctor. A ver. Sí, me da la impresión de que este es el algoritmo que lo hizo Héctor. Y... 9, Monte Carlo Isin. Ese lo vamos a ver un poquito superficial, porque... porque Isin es un modelo teórico de la física de... de... para... para simular, en el fondo la... los comportamientos de los... de las partículas ferromagnéticas. Entonces, súper así, como... en caso de la física muy particular, que... más que todo, nosotros vamos a tomar ese como una herramienta, un juguete, ese problema de la física como para hacer un algoritmo Monte Carlo. Bien interesante. Y, entonces, todo eso fue como un... un salto que vamos a pegar para Random Works. Entonces vamos a entrar a... al lab 10. Y este lo tengo actualizado con la versión pasada, con el año pasado, creo que ahora va a quedar más interesante. Y vemos de qué se trata. De hecho... quiero mostrarles un video de Random Works como para que ustedes entiendan la idea. Gráficamente, primero. A ver, a ver si... se puede pillar algo así como más cercano lo que vamos a hacer. Este. Vamos a ver solamente el efecto gráfico. Simón y Juan, ambos invierten en acciones. Simón utiliza Itoro para invertir en acciones. A ver. Vamos a ver la parte bidimensional. Creo que está por aquí. A ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver acá. El mismo compadre. Sí. A ver. Está con el canal de la institución. Este podría ser quizás. Ya, eso... Este es como... Este, de hecho, es un ejemplo aplicado a física. A simular un modelo de física donde las partículas... Esto podría ser... Si quisieras dar un ejemplo, podría ser partículas que se comportan de manera... Claro. Esto, lo que estamos haciendo en el fondo es que tenemos un modelo donde las partículas están modeladas teóricamente como si fueran partículas que se comportan de manera caótica. ¿Ya? Caótica, entonces, como que sería muy difícil llevarle el seguimiento a una partícula de manera determinística porque posiblemente hay tantas variables participando que quizás incluso no se sabe cuántas variables hay entonces se puede considerar que la suma de todas estas variables, además, está generando un comportamiento que puede ser bien representado con un modelo aleatorio, con un movimiento aleatorio. ¿Ya? A veces se suele usar el término movimiento browniano, no sé si lo han leído, brownian motion, que tiene que ver mucho con esto. ¿Ok? Entonces, ahí están siguiendo a una partícula en particular y le están dibujando su recorrido como si hubiese dejado una huella, pero las otras partículas están haciendo un proceso parecido. Entonces, random walk en el fondo, acá en este caso es un espacio continuo. Les hago hincapié que aquí es un espacio continuo, nosotros vamos a trabajar en un espacio discreto para poder dibujarlo de manera más sencilla. Entonces, si se dan cuenta, lo que está haciendo la partícula es que en ciertos momentos cada cierto tiempo delta t toma una decisión hacia dónde dirigirse. ¿Ok? Y resulta que empieza a formarse como una distribución de las posiciones tomadas en el tiempo que es bien interesante. Y resulta que el algoritmo que genera este movimiento es súper sencillo. Ustedes se lo podrían estar imaginando, quizás se están imaginando el algoritmo detrás y efectivamente es ese. Queda un algoritmo que toma una decisión aleatoria en cada momento. Entonces aquí está de hecho lo que les mencionaba, Brownian Motion. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que es como que se han podido demostrar varios comportamientos interesantes con el Random Walk y que han sido útiles como para en el fondo darse cuenta de que un Random Walk puede de cierta manera samplear un dominio de una manera bastante correcta, siendo un algoritmo tan sencillo. Es un poco como la motivación de por qué estamos nosotros estudiando Random Walk. Ahora nosotros vamos a ver un poco más la parte, lo que los quiero invitar a ver hoy día es un poco más la parte de rendimiento del Random Walk. Vamos a tomar el Random Walk como un sujeto de algoritmo en el que vamos a estudiarlo ahora desde el punto de vista del rendimiento. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo que es el laboratorio de 10 que dice lo siguiente dice en este lab vamos a experimentar cómo varía el rendimiento secuencial y paralelo entre soluciones determinísticas y aleatorias para un mismo problema. Puede trabajar en pareja esto dijimoslo como en grupo en general. Voy a dejar en grupo. Entonces el problema dice lo siguiente la mamá lobo necesita encontrar a su cachorro perdido en un espacio en un lugar bidimensional en el fondo que es de n por n celdas como un tablero ajedrez pero de n por n. la madre tiene dos opciones aquí empieza el problema como la gracia del asunto dice opción uno es llamar a la manada que es de K lobos o sea hay una cantidad de lobos que se puede determinar quizás más adelante por ahora digamos que son K y ellos pueden dividir el espacio de búsqueda y buscar exhaustivamente celda por celda con alguna heurística determinística en fondo con alguna heurística fija que no tiene un lanzamiento de moneda o lanzar el dado o o o ampliar una distribución ¿ya? opción B sería todo lo contrario entonces sería llamar a la manada de lobos haciendo random walks simultáneos o sea que cada lobo se comporte de esa manera ¿ya? entonces A o B y lo que nosotros vamos a hacer vamos a estudiar cómo se compara el modo A con el modo D en términos de rendimiento entonces acá en nuestro caso ahora el rendimiento ya no está sujeto a una cantidad digamos precalculada o sea prevista de paso en realidad o sea ahora solamente para el caso A nosotros podemos estar seguros de cuánto es la cantidad de paso en el caso pero en el caso B no es cierto que no podemos estar seguros podemos tener una ahora ahora entra en juego un concepto que es cuánto esperamos cuántos pasos esperamos que hayan pero no cuántos pasos en el peor caso garantizado como que ese valor ya no ya no podemos usar esa lógica para el B entonces ahora viene la pregunta 2 punto 2 en realidad que haga el algoritmo secuencial correspondiente para cada modo de búsqueda y el programa se ejecutará así entonces ustedes lo ejecutan con un N que va a definir el dominio del problema con un K que es el grupo de lobos y con un M que es el modo entonces modo 0 o 1 que sería como el A o el B en el fondo ¿Rosé? ¿en qué momento debe terminar el algoritmo o lo dejamos ejecutando de forma infinita? buena pregunta de hecho se las voy a dejar que lo decían a usted a ver ahora o sea que lo piense usted ¿cuándo debería terminar el algoritmo? o sea lo lógico es cuando entonces primero lo lógico es cuando cuando encuentra a su cachorro sí correcto es justo ahí ahí se detiene primero habría que pero primero habría que situar al cachorro también aleatoriamente en cualquier celda sí correcto también sí que bueno que ahí se adelantaron un poquito pero está súper bien ¿se mueve o está parado? mira ahí ahí se puede jugar con eso oh qué difícil sí porque si no quisiera ser más realista quizás se mueve a ratos ¿no es cierto? de hecho es súper buena como la idea pero mire yo no lo puse si se mueve o no yo puse como que estaba quieto no sé se quedó dormido pero podría ser una opción ahora igual no es tan así como pensando en el ejemplo Jullete igual no es tan loco pensar que está quieto porque se han dado cuenta que los cachorritos a veces como que se esconden en un hoyo se quedan harto rato entonces como que podríamos simular son tímidos como que tienen en lo yo siento como que tienen como en su instinto como que a esa edad son chiquititos son presas entonces como que igual saben esconderse no sé si han visto los gatitos chicos o los cachorritos quedan de verdad así como debajo de las plantas un buen rato mientras son muy chicos cuando crecen en la naturaleza siempre están como bien ocultos pero bueno eso lo podemos conversar después eso de ir más allá de repente con el con el experimento punto 3 paralelizar cada modo de búsqueda o sea paralelicen en el fondo el punto 2 aquí yo lo dejé un poco abierto porque si poníamos todas las combinaciones era mucho entonces al menos una paralelización debe ser en gpu y al menos otra en cpu ok ahí pueden elegir usted cual y cual comente los resultados de rendimiento ahora incluyendo rendimiento promedio mínimo y máximo en la cantidad de muestras que toma entonces eso es importante que quizás a diferencia de los otros experimentos que tomábamos solamente el promedio ¿no es cierto? lanzábamos cuatro veces el experimento y tomábamos quizás el promedio ahora el promedio va a ser uno más de los valores ahora lo ideal es que también sepamos cuál es el mínimo cuál es el máximo de tiempo que le tomó y quizás vamos a tener una como una banda si ustedes sacaran la gráfica en el fondo la gráfica como de alguna de estas métricas de rendimiento en función del N probablemente esa gráfica va a estar rodeada por un mínimo y un máximo no sé si me entienden va a tener como un aura alrededor como si fuera una barrita de error pero ahora es una barrita de mínimo y máximo es igual interesante estudiarlo ¿por qué creen que ahora se volvió relevante el mínimo y máximo en el fondo? vamos a trabajar sobre un algo más determinístico probabilístico sí, correcto ¿no es cierto? de hecho ¿se imaginan algún caso así como que muy extremo en este contexto de mínimo y máximo? como casos muy extremos que pueden pasar fortuitamente por ejemplo que se quede siempre todos los lobos como que recorran el mismo espacio y nunca llegan al al resultado correcto en el random world se me ocurre sí, correcto y también podría pasar lo contrario lo contrario porque avanzan directamente hacia la cría sí correcto entonces pueden haber casos de mucha suerte casos de de muy mala suerte entonces podemos ver cómo se comporta eso el promedio mínimo máximo y y bueno aquí tenemos más en concreto lo que hay que tratar de sacar de sacar como resultado entonces se los dejé un poquito más estructurado para que sepan qué hacer no sé para el modo A este igual todo lo podemos arreglar en el camino si realmente me proponen alguna idea más de repente que piensen que podría ser más interesante podemos discutirlo dicen yo tengo una consulta profe sí dime y que respecto a lo que comentaba recién qué pasa si no tiene mucha suerte en CPU y poca suerte en GPU si uno tiene mucha y otro tiene mala lo que debiésemos tratar de ver entonces ahí es claro justamente tratar de que el caso promedio caso mínimo y caso máximo o sea en el fondo el caso de suerte no debiese ser el dominante estadísticamente ¿no es cierto? tampoco el caso de mala suerte entonces esos debiesen quedar más registrados en los mínimos y máximos y el promedio con una suficiente cantidad de repeticiones debiese quedar más estable no sé si me entiendo sí ahí hay que hacer hartas pruebas claro de repente ya cuatro repeticiones puede ser poco entonces quizás tratar de que sean hartas ahí pueden tratar de automatizar el proceso ya así como en algún script que envuelva el llamado a su programa y su programa escupe algunos números y ahí ustedes pueden tirarle si quieren mil repeticiones y lo dejan ahí en la noche nomás trabajando entonces eso ya aquí están las condiciones de inicio que estuve con lo que preguntaba Rodrigo que es para el modo a vamos a inicializar los lodos uno en cada región de la partición eso es como lo que tendría quizás más sentido pero igual se puede discutir porque punto de inicio igual tiene una influencia en después en lo que va a pasar podemos discutir eso sería como a cada lobo se le asigna una submatriz correcto sí podría verse así justamente de hecho eso es lo que lo que probablemente a todos claro se les podría estar ocurriendo que es que dividen como la dividen la grilla en unos bloques ¿cierto? como en un macro como un tablero más macro y ese tablero macro tiene las celditas que le corresponden a cada uno también pueden ojo que también pueden subdividirlo o sea a lo que voy es que esas las submatrices que mencionaba Rodrigo no tienen por qué ser cuadradas no sé si me entienden a lo que voy ahí ustedes pueden elegir lo que más crean que pueda ser conveniente quizás en términos simplemente en términos de programación puede ser la justificación ¿ok? ustedes pueden ver ahí cómo hacen la partición se las dejo como a la libertad de ustedes y el punto B o sea para el modo B en el fondo inicializar los logos todos juntos desde un mismo lugar pero ese mismo lugar en el fondo podría cambiar ¿ok? pero ahí yo mismo mira yo les debo confesar que ahí mismo quedé con mis dudas si va a ser totalmente justo o injusto porque si quizás quizás lo más justo debería ser que independiente del modo cada lobo comience de la misma como que cada lobo comience de la misma o sea perdón todos los lobos comiencen de la misma posición como si como si estuvieran todos agrupados ¿no es cierto? como en una manada que tendría harto sentido versus que los lobos partan así como distanciados por cientos de metros y se pongan de acuerdo como que ahí ganaron ya ganaron un poquito de tiempo no sé si me entienden profe en el caso del B ¿hay que garantizar una distancia mínima del cachorro o sea desde el cachorro hasta el punto de partida como para que se haga una búsqueda? no no así como tampoco tienen que garantizar una distancia mínima entre el modo A ¿se entiende? porque puede pillarlo casi en tiempo 1 claro claro de repente claro el el oye como llueve acá no sé si ¿escuchan la lluvia? escucho cuando hay de mi lado sí en todas partes están escuchando toda la lluvia profe en la región de la partición se refiere a las celdas claro claro por ejemplo si ustedes tienen supongamos que tenemos un problemita ya de ahí de ahí de 5 por 5 ese sería como el n por n ok fondo 5 por 5 ese sería su dominio entonces si ustedes lo subdividen o sea su partición en el fondo es como ¿cómo quieren subdividir esto en bloques grandes para que cada lobo se haga cargo de un lugar ¿se entiende? ya sí entonces ahí ustedes pueden elegir como qué y y bueno quizás pongámonos de acuerdo al tiro el tema para que después los resultados nos salgan quizás todo más comparable porque el tema está en que ¿por qué yo les puse eso? porque si no tendrían que tener como una fase previa que es como ubicar los logos no sé si me entiendo porque hay algo que claro hay algo que no les dije pero está como subyacente a todo esto que lo vamos a dejar a otro punto que cada movimiento o sea o mejor dicho digamos al revés en cada instante de tiempo o sea por ejemplo de T a T más 1 cada logo es libre de moverse como máximo una celda en el fondo en más menos X o sea más menos 1 más menos 1 ¿se entiende? entonces eso o sea en un instante de tiempo así como en una llamada a simulación lo máximo que va a pasar es que cada logo se mueva un paso y después vuelven a llamar simulación ¿se entiende? ¿es omnidireccional o tiene que ser solo en vertical y horizontal? Podríamos yo estaba pensando quizás dejarlo estaba pensando dejarlo así no más por ahora solo así ¿ya? solo como ejes ortogonales pero ¿saben qué? igual a mí me interesa que no sé porque si algún grupo quiere considerar otro diseño de posibilidades lo hagan entonces les dejo lo siguiente que ustedes puedan tomar la decisión si hacen vecindad esto se llama esto es como esto se lo suele llamar vecindad von Neumann que es como la cruz en el fondo ¿ya? o sea veo claro aquí lo que tú preguntabas bueno o sea si ortogonales es vecindad von Neumann en el fondo ¿ya? eso movimientos ortogonales lo otro sería como una vecindad libre sería como vecindad son como los nombres que se le han dado históricamente a estas vecindades entonces hagamos algo hagamos algo para que no tengan mejor hagamos algo algo que sería ya creo más más fácil para la programación como para que no tengan que fijarse como excluir uno excluir el otro si los dos dieron no es cierto si los dos dieron por ejemplo uno y uno eso sería moverse en diagonal no es cierto hagamos entonces mejor que dejémoslo tal cual como lo escribí ahí ¿se entiende? o sea eso de arriba abajo izquierda derecha sí sí pero el fondo puede puede darse o sea puede darse en el fondo uno uno y sería diagonal ¿cachai? ya ¿entiendes? sí ya y eso para el secuencial todos los los logos de la manada harían como moviéndose igual por cierto en el secuencial sí ah como la misma como aplicar la misma regla a cada logo sí sí yo creo que podrían probar eso como para que la paralización bueno en realidad es que en realidad como que no afecta tanto no afecta tanto como lo hagan pero yo les recomiendo que hagan la misma lógica es como una lógica parametrizada en el fondo en el caso secuencial y sobre todo el modo A ok el modo A entonces en el fondo claro acá en el fondo el modo A sería como parametrizado me refiero a que parametrizado en la región que estamos así como el logo uno está en el primer bloque y su bloque es de tamaño ancho por alto pues el el logo 2 está en el siguiente bloque ancho por alto etc entonces se mueven y ahí ustedes pueden ser desde un barrio de estilo matriz o lo que se les dé la gana por columna en ese bloque y a todos los lobos que cada uno haga su barrio que corresponde en el caso en el modo probabilístico recuerden que cada lobo tiene su propia secuencia de pasos aleatorios entonces si un logo por ejemplo donde ven que tengo el cursor ya por ejemplo ahí hay un logo voy a poner su huella y después se movió aleatoriamente este es el modo 2 el otro modo se mueve para allá después se mueve por ejemplo para allá después para allá quizás después diagonal para acá después baja para allá esta es como su área pisada otro logo por acá no tiene por qué tener el mismo patrón no sé si me entienden eso es como sumamente necesario porque si todos llegan a tener el mismo patrón la misma secuencia de números aleatorios va a haber muy como que la exploración del espacio probabilístico va a ser muy pobre va a ser como siempre igual pero en el fondo eso que les estoy pidiendo es como lo que es como lo fácil o sea o sea es como lo sería más complicado si quisieran hacer lo otro en el fondo sale natural así como yo les digo ¿dos lobos pueden compartir la misma celda? ¿dos lobos compartir la misma celda? ¿o que se encuentren en la misma? sí pensemos a ver sí hagamos como que sí hagamos que cada celda en realidad piensen que es como un espacio de un breve porción de terreno nomás ¿cierto? entonces podría eventualmente estar todo en la misma y de hecho y de hecho es importante entonces que nuestra la manera en la que ustedes van a decir que encontró al cachorro va a ser como que cayó en la celda ¿ya? por ejemplo si el cachorro está aquí y el lobo está acá claro entonces va avanzando avanzando por supuesto que ustedes lo verían en cada instante de tiempo ustedes lo verían así o sea si hubiese un solo lobo hay una sola X nomás que se va moviendo y en algún motivo en algún momento se mueve y como que cae al mismo tiempo acá como que como que comparten la celda así como X y C están los dos ahí ¿ya? no sé si tiene váyanme preguntando como todo este tipo de dudas que les salgan porque hay algunas que quedan como libertad de ustedes y hay otras que quizás sería importante aclarar terminemos de leer el enunciado mientras tanto entonces para el modo B inicializar los globos todos juntos desde el mismo lugar que cambia cada vez y después tenemos los gráficos tiempo speed up eficiencia no le quise poner o sea esto en el fondo es eje Y cada uno de estos como eje Y no quise poner eje X porque dependiendo si lo hacen en en CPU ustedes pueden decidir hacerlo en función de los threads o en función de N y si lo en CPU y si lo hacen en GPU tiene más sentido que lo hagan con N ¿ya? entonces igual como ya están acostumbrados ya no es tan necesario que yo se los diga tan detallado esto ustedes más o menos saben a lo que nos se refieren ¿cierto? saben lo que es lo relevante a reportar y las que son las que son nuevas en el fondo los gráficos nuevos serían estos que son totalmente acorde al problema que sería revisar cómo cambia y esto en fondo sería un gráfico cómo cambia el speed up en función del tamaño del grupo entonces ustedes van aumentando el grupo y bueno acá le puse 100 porque no estaba pensando muy bien pero obviamente si es 100 ustedes saben que lo encuentra en un instante de tiempo ¿cierto? es como la cantidad de lobos en función del tamaño del problema y obviamente van a tener que fijar el tamaño del problema si no les quedaría como una superficie el gráfico entonces vean con 5 con 10 este en fondo es el eje X como para que se imaginen todo esto es el eje X o sea vean cómo sale el rendimiento ¿ya? si tienen pregunta me dicen no y lo mismo acá la misma idea y acá revisar cómo el cambio del speed up en función de N ya le puse máximo paralelismo pero también por supuesto se van a dar cuenta al momento que ahora tienen que definir una cantidad de lobos definan una cantidad de lobos que quizás tenga sentido para el problema porque si uno pone 100 el problema se vuelve muy fácil si uno pone un lobo no puede haber paralelismo ¿cierto? entonces este máximo paralelismo tómenlo como con esa consideración en fondo que es que no me refiero tanto que hayan 100 lobos sino que hay una cantidad donde el problema se puede volver interesante 100% lobo y todo esto meterlo en un reporte por email nomás como para que puedan enfocarse en esto y iterarse ¿nos limitamos a hilos físicos o también podemos ejecutar con hilos lógicos? Limítense solo con los físicos ok ya solo incluso limítense con lo que muestra su sistema operativo de cantidad de núcleos que tienen porque a veces puede tener hyperthreading y a veces a veces el hyperthreading entrega un pequeño porcentaje más a favor versus la cantidad real de cosas pero es a veces no más pero más que eso no ¿ya? ya no sé si les queda claro el problema viene después sin revisar lo más que dije ya porque ya viene va a estar hagamos algo si igual tenemos harto tiempo todavía o sea la clase se trata de esto en el fondo lo que yo tenía propuesto para ustedes es que comencemos a hacer el molde del programa como que preparémoslo preparémoslo los hartos como ubicar los logos el dominio crearlo nxn hasta una función para imprimirlo etcétera todo eso bueno creo que la función para imprimirla no sé si se las incluye si se incluye pero revisémoslo igual porque creo que no está tan eficiente ok entonces avancemos con eso cosa de que por último para después de hoy día solamente les queda hacer como la parte como la como el claro en el fondo hacer el 2 quizás hacemos parte del 2 ya chicos lo tenemos que hacer el 2 como allí profe para para que el tools es un archivo nomás como donde dejamos las funciones como para que el main no quede tan grande es solo para que el main no quede tan gigante y sea más fácil mirar el main de hecho hay que incluirlo ya ahí ya entonces vamos avanzando juntos primero que todo a ver paso 1 eso eso bien ya mira tenemos buenas funciones acá ya entonces argumentos ya argumentos vamos a tomar argumentos chequeemos chequeemos como buena práctica entonces vamos a tomar argumentos que van a ser proc n k y n entonces tenemos 4 en total vamos a hacer un error n k m ya 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 y ahora vamos a tomar el argumento entonces vamos a tener n k y m ahí sí 1 2 3 ok ahora veamos que tenemos en tools tenemos una función que inicializa una matriz asumiendo que es de n por n o sea es nuestro tablero en el fondo nuestro escenario entonces vamos a crear e iniciar dominio n n por n y lo importante acá es que vamos a definir un puntero ya le voy a poner mat y esto va a ser bueno podemos hacerlo con c++ de hecho new int y acá yo les propongo yo les propongo por temas de rendimiento que sería bueno hacerla de de un solo puntero la matriz ya entonces en el fondo la vamos a hacer de n por n vamos a poner el n por n ahí entonces una línea es una línea de tamaño n por n pero usted nosotros ya yo les he enseñado hartas veces cómo trabajar con una matriz así esa es la manera más eficiente para manejar espacios de mayores dimensiones a uno que es tratar de dejar la memoria compacta cosa de que de que la memoria caché pueda sacar provecho de eso y al mismo tiempo tienen todo continuo entonces o sea de hecho las cachés L3 que son de hartos mega L2 se van a beneficiar harto de eso esa es una parte de la frase ya ¿qué más? a ver entonces ahora llevamos la función esta la inicializamos ok y le pasamos mat decimos que de tamaño n y algún inicializador entonces sc va a ser el valor que le vamos a dar a cada elemento de la matriz como init entonces démosle un 0 en el fondo 0 va a significar nada como pasto y ahí debiésemos tener lista la matriz entonces podríamos imprimirla ver qué pasa déjeme ver el makefile como está nomás patentes chiquitito ah ya está con gmas más se lo vamos a quitar ahí ya entonces podríamos ver cómo están dando esto veamos este printmat en realidad le voy a llamar como flaws es otra versión entonces ahí y printmat comprimirla y veamos si esto está compilando esto a ver un warning no tenemos return ¿qué dice? non void la 44 48 tools 44 48 ah ya ya dejemos warning porque están pendientes y de hecho sí sí ahí podemos revisar eso como mejor algo así que fuera necesario ya entonces vamos a ver cómo anda vamos a poner 32 3 0 eso no va a influir ahí está de hecho lo que lo que les hice ahí es que les transformé el 0 por un asterisco como o sea si es distinto de 0 va a salir algo de lo contrario un asterisco también esto también algunas veces es cómodo dejarlo como como espacios blancos y ustedes ponen solo se ven como los seres vivos moviendo también eso puede ayudar como ustedes quieran en este caso está así entonces qué decimos hacer ahora siguiente paso qué proponen ahora habría que fijar ahora habría que fijar dónde está como el lobito chico sí estoy de acuerdo creo que es una buena idea entonces ubicar lobito cachorro lobito chico sí entonces el cachorro lo vamos a ubicar con un bueno tiene que ser un random sí efectivamente tiene que ser un random y vamos a ir a aprender una cosita como que este experimento de hecho acabo de acordarme que este laboratorio nos va a van a aprender unas cosas de random bien útiles y les va a servir como va a ser tengo otra pregunta profe sí el lobito lo vamos a ubicar igual dentro de un bloque o queda solo en una celdita chiquitita queda solo en una celdita chiquitita es como que es como que va a quedar pintado en el mapa en el fondo ya esa es la lógica que yo les propongo porque sí de hecho es como es como que tiene harto sentido entonces vamos a ya vamos a hacer eso vamos a ubicarlo entonces ya podríamos poner acá por ahora vamos a trabajar así después vamos a tener que revisitar esto cuando queramos paralizar vamos a tener que revisitar esto y aquí creo que me falta time creo que es time a ver déjenme ver si eso compila entonces es rant y ahora el lobito entonces lo vamos a ubicar de manera bien directa igual igual podríamos hacer quizás una función como para mantener el orden entonces hagamos una función acá en el tools que sería como ubicar cachorro y sería ubicar ubicar lobito y esto va a ser así pero vamos a tener como argumento dijimos como argumento la matriz y el tamaño n entonces lo que vamos a hacer acá lo voy a hacer un poquito más así como no tanto de un paso vamos a tomar un rant vamos a tomar otro rant y lo mejor dejémoslo como ij y le vamos a dar algún número entonces dijémosle 3 un símbolo para arrepentarlo el lobito ahora ¿tiene un problema? ¿ven un problema con este ubicar el lobito? ¿falta algo? limitarlo ¿ah? limitarlo ¿limitar qué cosa? los rants sí, correcto eso ya entonces lo limitamos con respecto a qué a las dimensiones de la matriz correcto sí ahí a ver veamos si sale entonces ahora volvamos a main y ya vamos a ubicar el lobito ahí a ver y ahí está el lobito ¿se dan cuenta? ¿lo van viendo? a veces como que uno al comienzo no lo ve pero está de hecho ahí costaba encontrarlo ¿ya? de repente a ver déjenme ver si quizás es más fácil para lo que vamos a lanzar tantas veces esto que lo ideal es que no nos cueste ni un segundo encontrar todo el elemento entonces tirémoslo vacío a ver ahí sí ay sí me costó calizar con tres sí ahí está mejor no vamos a tener a la vista los límites pero de ahí se va a entender y quizás con un punto mejor es más chiquitito no sé pero tú ves los límites más que nada o sea no es como ponerme tan exquisito tampoco sí no pero de ahí podemos si usted después si existe un carácter más chiquitito claro a ver veamos veamos qué pasa ah no por el revés bueno acá ustedes pueden hacer como toda una codificación podrían hacer como ya por ejemplo si los lobos fueran el 7 le dan un símbolo en particular ¿ya? de hecho ustedes pueden hacer lo siguiente que podría ser una buena idea que es char símbolo ok a ver símbolos por ejemplo son tres tres nomás tres y de hecho dejémosla como const y usted acá define los símbolos entonces el primero sería el espacio vacío ahí el segundo entonces esto es un mapa en fondo el segundo podría ser el 1 podríamos referirnos al al lobito dejémoslo como 1 entonces y el lobito lo podemos dejar como un 3 o lo que queramos ahora podría ser eso y el 2 la posición 2 podría ser un el un lobo que podría ser el a ver que podría ser útil acá una L ¿cuál? una L ahí ya a ver ejercicio con filo entonces ahora hacemos lo siguiente en print le pasamos en print ya ocupamos símbolos carepalónoma y y ya no tenemos que hacer ningún ifo eso es lo bueno simplemente hacemos print pienso me tomo el print ahí queda más chico ahí acá esto es un chat sim de mat index creo que ahí debe ser andar ahí a ver resultó ¿no? siempre me vacío parece no sé no sé ah creo que quizás este tiene problemas a ver ¿será eso? como que hay ah no aquí me equivoqué a ver no es porque dejamos al logo como el número 3 y el símbolo es de 0 a 2 y está buscando la posición 3 de un arreglo de 0 a 2 eso es eso es ¿dónde fue que dejamos lo vi? acá esto es gracias acá es entonces lo dejamos como uno ahí está a ver a ver ahí ¿uno? sí a ver en alguna parte tengo un bug espérate 0, 1, 2 mat index symbol a ver acá print mat no sé si ven el ah a ver espérate la inicialización estaba con 0 ¿cierto? sí a ver déjenme ver algo no más ahí ahí sí ya había puesto stream me había equivocado y ahí sí creo que ese parece que ese se ve más y ahí bueno este ojo que el random que tenemos ahora inicializa con el time null entonces si lo lanzan muy rápido es como por segundo el zip entonces como que se repite si lo lanzan más rápido que un segundo ya propongan propongan como se propongamos a ver ahora hay que buscarlo o sea insertar cada manada o sea cada lado de la manada en un bloque ya pero ahí estamos hablando del caso particular del determinístico ¿no es cierto? entonces lo que podríamos hacer es tener como una función como ubicar manada ¿cierto? ubicar manada y en la matriz el n y ¿y qué les voy a decir? y el modo eso sorry el modo ¿no es cierto? y que dentro de la función podamos o si no o quizás queda más ordenado así ¿ah? quizás queda más ordenado así que es como ubicar la manada y tener esta versión determinística y tener esto con un if quizás es mejor es más correcto filtrar esto desde afuera ¿ok? entonces si m es igual a ya si m igual a cero ahí vamos a ser bien directos con los dos monos ahí ubicar manada non-deat mat-n ahora viene algo importante que es nuestra manada es algo que ¿cómo vamos a representar nuestra manada? quizás a ver se los voy a dejar primero así como ¿alguna idea? así como traten de ubicar como traten de anticiparse ¿cómo lo va a representar como con qué carácter se refiere? no me refiero como en el algoritmo porque quizás le hago la primera pregunta ¿creen que es suficiente simplemente pintar el mapa con la manada? porque piensen que ustedes tienen que hacerle un seguimiento y después simular esos lobos llevar moverlos para distintos lugares entonces ¿qué pasaría si solo los pintamos en el mapa? ¿no tenemos ¿no tenemos el historiante de posiciones? claro de hecho como que nos olvidaríamos de dónde están ¿no es cierto? inmediatamente como que perderíamos el rastro al tiro de ellos y tendríamos que buscar en toda la matriz así 0 por 0 hasta pillar un lobo y moverlo entonces sería como ultraineficiente ¿no es cierto? entonces tenemos que tener memoria de dónde están ellos porque los vamos a mover entonces yo les propongo tener un vector y esto creo que podemos ocupar un par acá ahí en el fondo una coordenada tener acá lo identificado en el fondo entonces esto es manada y esto creo que se puede inicializar así no estoy seguro de la verdad vamos a probar sí, sí, se puede inicializar así sí, ya vale, gracias y tenemos entonces tenemos cálogos nosotros sabemos que independiente del modo vamos a escoger cálogos igual entonces ahora tenemos que simplemente pasarlo como argumento y implementar cada una de estas funciones entonces ubicar manada dead ubicar manada non dead ya algo así ahí es importante que vamos a pasar por referencia la manada como para que quede modificada y se refleje afuera pasarla por referencia sin tener que pasarla como puntero lo hacen así eso es como de C++ entonces por eso se los digo de repente cuando uno programa más en C yo usualmente los paso así como que lo hubiese pasado acá como puntero y así como que allá puede ser aparecido así es equivalente pero vamos a tratar de ocupar esta manera por referencia sin tener que andar pasando los punteros como la que promueve ese más más de cierta manera así entonces ahora pasamos manada y va a quedar modificado a ver si falta algo manada algo pasó es vector has not been declared tools tiene que ocupar el std este dos puntos dos puntos es que en tools no lo tiene como el using namespace lo tenía como dijimos lo ahí sí eso vale gracias y entonces ahora los lobos ya los lobos hicimos una parte o sea dejamos el molde hecho entonces propongamos ya propongan una idea para implementemos una de las dos partamos con alguna a ver un ubicar manada det entonces ¿cómo partimos acá? yo tengo una duda ahí la cantidad de lobos puede ser igual al n por n o solo igual al n ah buena pregunta creo que lo puse sí bueno que bueno que te diste cuenta creo que aquí lo puse mal podría llegar a ser al claro podría llegar a ser más que n de hecho acá ¿dónde fue que lo puse? no más arriba ¿no? ¿o ahí? ahí mismo parece sí claro sería como así una cosa así a lo que quise referirme en el fondo ¿ya? a ver cuánto les da ese valor no ya está bien no va a tener overflow ni nada y de hecho ya tampoco son valores que dentro de un entero lo pueden manejar bien no va a tener problema sí ya eso buena aclaración lo que preguntó el camino chicos para que les presten atención entonces después yo les voy a mandar un update al enunciado que hicimos algunos cambios ya entonces en ubicar manada tenemos una manada de cierto tamaño pero tenemos que ubicarla darles valores entonces hagamos algo chicos rápidamente entre 5 y 10 minutos hagan alguna de las dos hagan ya sea la determinística o la no determinística y el que la tenga lista me avisa y la comparta pero el ubicar manada no determinística al final iba a quedar todo en el mismo en la misma celda al inicio sí todo o sea claro como tener una posición claro una para todos pero que puede ser claro que puede ser aleatoria sí sí puede ser aleatoria sí ah sí ya sí y qué pasa si justo queda en el caso en el que justo quede en la posición del lobito ahí se sacan la lotería no a los lobos nunca se les perdió parece nunca se perdió está atrás de la ronquita sí sí un susto no y implementen alguna de esas voy y vuelvo un minuto no a los bobi no a los Gracias. 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 Acabo de leer el mensaje de Camila. Vale. Gracias. 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 No sé si alcanzaban a actualizar el código mientras lo íbamos haciendo, chicos. No, es que vuela demasiado rápido. Ya les voy a dejar acá entonces el... No sé si alguien va a haber alcanzado a copiar. Quizás por ahí fue el último que hicimos. Este print que hay acá estaba de algo que tenía antes, pero miren, por ahora lo voy a borrar. Gracias. Ya como para que se concentren más en lo que viene ahí. Gracias. 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 Aprovechemos. A ver. Ah, ya está con mala conexión la Camila. Ya. Gracias. 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 Vamos avanzando mientras, porque de repente puede haber una de las funciones hechas ya. ¿Quizás en el caso de ubicar manada no determinístico alguien lo tiene hecho ya? Se escucha más fuerte… ¿Ah? No, que su micrófono no sé por qué se escucha más fuerte ahora. ¿Sí? no sé si está más encima o le subió o algo no, todo está igual no sé quizás, pueden ser las regulaciones automáticas del... sí, puede ser y del... ¿alguna de los dos alguien la tiene así como...? el de la manada no determinística sería el ubicar lobito pero en vez de un 1 sería un 2 ya hagamos la segunda que es como bien... de hecho la segunda creo que resulta ser más corta la manera de ubicar, ¿cierto? ¿así que hay que ubicar a todos los lados? sí, justamente, entonces definimos un i y un j y luego, claro hay que ubicar a... voy a hacer for tradicional yo sé que aquí hay unos for bien automáticos de manada.size y aquí, claro, lo importante es que quizás esto es importante tenerlo claro entonces que además de pintar en el lugar ya, que... bueno, hay que pintar una vez o sea lo que mencionaba Enjamín efectivamente hay que pintar una vez con dos dos va a significar manada pero además hay que crear la estructura con la que vamos a tener el seguimiento de cada lobo que después se van a ir moviendo en distintos lados y van a tener distintas posiciones entonces ahí viene a jugar el papel el man y man su vi entonces va a ser un... lo puede hacer con corchetes directos por si acaso corchete 1,2 por ejemplo i,j ah, ya, así para un par sí ah, qué bueno, ya claro y acá le ponemos i, j y ahí inicializamos todo cada uno de los de los de la manada con la misma posición inicial hay que tener cuidado con el for sí porque está ocupando igual que la posición i que tenemos ahorita en el rando ah, verdad toda la razón vamos a ponerle acá sí, gracias esos detallitos depende de ahora muchos minutos ya, ahí y acá eso y cerramos entonces ¿están de acuerdo con esa implementación? ¿les hace sentido? entonces en el fondo es como pintar en la matriz ya resulta ser una sola vez porque todos parten decidimos que todos van a partir en el mismo lugar y después inicializar la manada con i, j en el fondo y de ahí van a ir cambiando más adelante y en el det ¿alguna idea? en el det pueden haber salido con distintas ideas eso era parte de lo que podía pasar de hecho ahora podríamos ver cómo está saliendo la matriz con los con los lobos bueno más de lo importante es poner más de uno ah pero ojo bueno el programa permite poner cero lobos que sería como muy como muy sin sentido y simplemente tener ojo nomás de que esto lo voy a poner solamente como para no ver un lobo cuando si llegamos a poner cero casualidad que nos puede confundir ahí un dos ah faltó acá cambiar el modo ahí están los lobos están todos en un mismo lugar y si uno pusiera cero no debe salir ni uno y bueno si ponemos diez lobos en este momento están todos agrupados ok entonces la ¿quién quiere tirar alguna idea con la otra? adelante nomás ¿algún voluntario? yo les iba a proponer una sino que todos los lobos deben tener posiciones distintas de casualidad sí de hecho lo estoy dejando claro en principio sí es como está escrito ya es como está escrito y quizás yo les digo ahora nomás entre nosotros que si quieren ubicar a los lobos en un mismo lugar y después empezar a moverlos lo pueden hacer sería como más realístico lo que sí es más difícil porque tendrían que programar la heurística como para que cada uno se reparta como para repartir a los lobos tendrían como una fase previa ¿no es cierto? como ubicarlos en su punto de partida y después que cada uno escanee no sé si me entienden yo les propondría ignorar esa parte quizás ignoremos la noda y ubiquemos a los lobos en distintos lugares después si vemos que si tenemos la sensación de que como que están como que está como desbalanceado el problema a favor de los que se reparten podríamos simplemente repartir acá que no es tan complicado no sé si me entienden de hecho repartir acá ¿cuál es el cambio que habría que hacer? si me siguen si cada uno si cada lobo tuviera una posición distinta aleatoria en principio lo único que habría que hacer sería cambiar acá y ponerlo dentro ahí y de hecho ahora si yo corro al experimento ahí están los 10 lobos ¿se entiende? ¿se dan cuenta? chicos y si de repente lo hacemos así mejor les propongo eso ¿puedo explicarlo Donao? ¿por qué hizo eso? ya en realidad la mejor la mejor idea la mejor idea es que ojalá se los dejo libre y ojalá que algún grupo elija distribuirlos y otro grupo elija todos desde un mismo lugar eso es lo mejor que podría pasar vamos a cubrir todos los escenarios el único cambio que hice fue como ya este modo como está escrito ahora es como todos parten de un mismo lugar sería como y la otra idea es si uno mete esto dentro del for todos tienen lugar cuando cada lobo parte en distinto lugar pueden coincidir quizás pero es poco probable entonces ahí ahí los lobos se ubican entonces yo me podría ponerle 20 si quiere 30 quizás hay algunos que coincidan ¿ya? y eso es parte de lo que puede pasar también ahí de hecho lo que hay que tener ojo acá es que si cae uno en la roda se escribe encima y la roda se esconde si eso tienen que tener ojo eso justamente justamente que que tienen que claro tienen que tener ojo con eso y desde ahí se puede saber la ah si se puede porque está en la matriz entonces habría que como poner un if que en el fondo sea distinto de claro claro y ahí como que habría que reintentar ah entonces hubiera que ser un guay claro que se podría dar el caso en que se repita sí o si no correrlo una celda para el lado con módulo M ah ah bueno también es válido como es mejor con la orilla pero ya sería como entrar de bugear cada caso claro lo más elegante sería otro random o para que tenga la oportunidad de salir en cualquier lado de hecho eso hay que tener ojo en cada una tanto si es acá o si es allá habría que tener ojo con eso entonces claro en el fondo ojo con aplastar al lobito ojo con aplastar el lodo claro puede ser una cosa así como si puede ser una cosa así como while i i por n o sea mat i por n más j mientras sea igual este while va a ocurrir así muy poco es como probablemente una vez una incitación mientras while sea igual a ese valor sea igual a 1 que es lobito entonces volvemos volvemos a sacar otro par de números ahí y cuando eso termina ah bueno acá ahí y cuando eso ya se rompa sale un valor distinto al al lobito entonces podemos escribir el valor y además y registrar todo y avanzar una cosa así podría ser ahí y esa lógica podría estar tanto arriba como abajo de hecho claro uno podría poner a ver esto es 16 por 16 si digamos uno puede poner 100 y por lo menos está quedando el lobito siempre ese estamos en determinístico o no determinístico ese no determinístico pero lo hice como dejando lobos distribuidos estaba probando ¿ya? eso sería como probando lobos distribuidos y y lo otro sería voy a probar la misma idea acá ya con lobos en el mismo lugar ambas son interesantes ahora que lo pienso bien entonces al final ¿hay que usar los lobos en la misma posición o pueden ser posiciones distintas o iguales? se los voy a dejar libres como quieran pero una o sea como que manténgase consistentes con lo que elijan ¿ya? entonces he hecho acá estaba probando claro ¿sí? me encuentro que ambas son interesantes ahí claro deja asegurarme nomás si están haciendo esto ejemplo de 2x2 claro probablemente ya hubiese reemplazado si eso estaba malo bueno en la casos de borde ¿qué pasa ya si pongo 1? se me quedó pegado por ejemplo ¿ya? ah claro se quedó pegado en el wild porque todo el rato es la misma posición ¿ya? eso como tenerlo en cuenta pero eso podría eso podría dibujarse al principio o sea que en el fondo la matriz sea al menos de un largo no sé en el mínimo 4 por ejemplo para que tenga un poquito sentido el problema quizás sí ahí lo pueden manejar como usted en realidad si se queda pegado con uno yo tampoco me sepan pueden saber que yo tampoco me voy a fijar tanto en eso o sea es como de repente ¿para qué ponerlo? se va a poner a trollear la entrada hasta que se caiga sí es que de repente si uno refleja eso en el código a veces el código tiene un if que todo pasa por ese if y como que hay una condición una operación extra que es como como el orden de NBC a veces no sé si me entienden suele pasar a veces con ese tipo de casos de borde que si se manejan como a veces se pueden manejar correcto pero súper ineficientes cuando el caso está hecho para un valor y como que se hace el chequeo para todo pues esa parte como que quizás en este caso no en este caso se puede hacer antes como tú dices de repente forzando a que uno ponga al menos dos ¿no es cierto? claro porque en el fondo la toma de tiempo no entra en el principio del programa o sea también no va a tomar el tiempo en el otro lado entonces igual también justamente también eso igual es bueno claro que todo esto no va a tener toma de tiempo todavía entonces y manada bueno después vendría proceso de búsqueda ya yo no sé si alguien a mí me gustaría a mí me gustaría ver si alguno tiene manada como para copiar y pegarlo no así avanzamos yo tengo a ver dale nomás a ver tíralo como código en el en el canal del curso el snippet sí el snippet ya ¿vale? ¿vale? que va a sonar el snippet el 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 ya al reverso a ver ya ok entonces a ver dale Rodrigo pégate una pégate oh sorry pégate una explicada entonces hacer lo digo a comentar este código dale básicamente lo voy como separando en espacios de dos más que nada y se van rellenando por fila es como desde mítico y siempre para siempre para el mismo tamaño del mismo orden o sea que para una cantidad de maná una cantidad de lobos es el mismo orden ¿qué quiere decir eso por ejemplo en el caso de o sea significa que para un tamaño de grilla y una cantidad de lobos siempre va a ser la misma distribución siempre van a estar ordenadas en la misma coordenada ya y o sea ya por ejemplo si la grilla es de 5x5 y hubiesen dos lobos cuando cuantas veces repita el programa esos dos lobos siempre tendrán la misma posición de partida ya y van a ser intercalados tú dices como una fila así una fila no una cosa así no más que hacer la derecha ya así ya por ejemplo ahí si pusiste globos igual 2 estaría así sí y si pones lobos igual más que el tamaño de la fila lo va poniendo después a continuación lo va hacia abajo pero con la misma distancia ah ya o sea por ejemplo ahí 3 y si tú pusieras 4 el cuarto estaría ya acá uno más abajo ah es salto 2 ya ahí sí así vamos ya por ejemplo si hacemos puesto 6 lo quedan así sí ya ahora ahora viene una pregunta importante porque esto va como entrelazado con el plan de búsqueda del determinista ¿cómo sería tu plan de búsqueda en base a esta distribución? lo vería así como tipo automata celular que revisaría el vecindario ya y ok ya cada uno como que revisan el vecindario ah aquí había que saltar de a 2 también para el lado todos siempre van saltando de a 2 ya ahí ahí yo me pifié espérate ah no 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 estaba bien como lo tenía estaba bien como lo tenía ah sorry sí 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 sorry está bien sí ya yo me confundí de hecho incluso yo me confundí la representación va rellenándose abajo y después hacia el lado ya pero qué pasa si el algo importante que hay que aclarar al tiro es qué pasaría si el dominio es así un poquito más grande o sea lo primero que pasaría es que el ordenamiento sería distinto correcto ya supongamos que supongamos que elegimos 2 entonces el ordenamiento se mantuvo ¿no cierto? sí ahí en ese caso se hubiese mantenido sí empezó a rellenar así ¿cómo hubiese continuado la búsqueda? buscan en su vecindario si lo encuentran está listo el problema si no se desplazan tendría que desplazarse como un delta definido por la cantidad de lobos y la cantidad de espacios que tienen como que se me movían como en bloque hacia una dirección ah ya pero ahí habría una pequeña trampita que se estarían moviendo más de una celda de un instante tiempo a otro creo que lo otro es que hay que delimitar el vecindario igual ¿no es cierto? pero eso sería en el 5 o se deja delimitado arriba a ver ah sorry en el... espérate ¿en qué parte me...? ah delimitar ¿dónde se delimita? ¿sí? ¿cuándo lo ubican? ¿o después en el proceso de búsqueda? no te entiendo muy bien a lo que te refieres con delimitar ¿qué es tú dices si...? porque si no los lobos se van a ir... los lobos de la manada se van a ir corriendo y van a ir buscando donde ya se buscó ¿ya? eso lo tienen que controlar ustedes ya ustedes en el algoritmo de búsqueda ah ya ustedes tienen que tener un algoritmo lo suficientemente capaz como para que para que no... de partida para que en el determinístico para que no repita lugares ¿cierto? sí ¿ya? en el no determinístico eso es un poquito inevitable ¿ya? porque si no estarían como sesgando la probabilidad no sé si me entiendo si ustedes lo quieren mantener como puramente así como un random walk puro 100% puro tienen que permitir que incluso vaya y se devuelva o sea como que ese tipo de cosas porque ahí la probabilidad los va tanto a ayudar como a perjudicar y eventualmente ayudar a encontrarlos pero ya lo que quería volver Rodrigo es que hay algo importante entendí tu idea ¿ya? como que tú dices que en el siguiente paso estos se podrían mover y quedar por ejemplo ahí así como mover una ventana ¿o no? sí ya ya el tema está en que no se puede dentro de las reglas no se pueden mover los unidades o sea en el fondo si quisieras hacer ese movimiento te tomaría sería como que los lobos se transportan sí tendrías que mover claro tendrías que obedecer las reglas que te tendrías que tomar todo este instante de tiempo que es la distancia ¿ya? es como mover el rey en el ajedrez ¿ya? entonces tienen que tener eso en consideración yo les propongo una idea una idea súper sencilla que es subdividir en en macro macro filas o sea si nosotros tuviéramos dos lobos y tenemos todas estas filas tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vamos a ubicar un lobo en la o sea vamos a crear dos macro filas vamos a dividir en la cantidad de lobos el dominio entonces va a quedar una macro fila de tamaño cuatro acá y va a quedar otra macro fila de tamaño cuatro bloques en el fondo son bloques son como filas gruesas y se mueven para el lado y claro y ellos, claro y ellos tienen como en el fondo de alguna manera tiene que estar la información asociada quizás en ubicar manada va a haber que agregar datos ahí claro, lo que dice Alfredo y cada uno explora su su submatriz que ahora es de n por m en el fondo es como su propia submatriz de un n por m propio que no tiene nada que ver ya con el con el tamaño del dominio gigante porque es un subconjunto entonces este este va recorriendo escaneando como dice Alfredo para el lado así como uno escanea una matriz y después sigue ah, claro bueno después tiene que tener ojo porque no no se podría llegar y aparecer acá eso sí entonces lo mejor que podrían hacer es ir como una serpiente así después para abajo así después así ¿se entiende? respetando las reglas del juego o también puede estar por pero eso no es random no es random este este es el el no random ah claro, este no es de mí ya sabes, estoy bien visto ya sí sí este es el no random ya entonces tiene que ser cualquier lógica pero que no sea random tiene que tener alguna heurística cuando uno cuando uno ocupa la palabra la palabra heurística normalmente se refiere a una regla eh arbitraria y típicamente determinista ya entonces la heurística que ustedes hagan como quieren buscar solamente eh fíjense que respete la regla de moverse una celda en cada instante de tiempo y recuerden que en un instante de tiempo todos los lobos se pueden mover si quieren o sea no están obligados a mover un lobo y listo sino que pueden mover todos los lobos y eso y de ahí cierran el paso de tiempo y pasan al tema 1 ok que es como una simulación de varios individuos interactuando que es como la misma idea entonces claro, si ustedes estuvieran después en este mismo problema llegan y ponen 4 lobos los las las super filas ahora son más delgaitas quedaría así ¿se entiende? esa es una idea que les propongo pero profe, si fueran 6 ¿cómo? ¿qué forma tendría? si fueran 6 buena pregunta a ver si fueran 6 eh 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 posiblemente eh 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 lo que podrían hacer eh 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 hay varias maneras de hacerlo eh eh pero si si dividen en 6 en el fondo o sea lo que puede pasar que tienen que tenerlo en cuenta es que si la cantidad de lobos claro no es no es un o sea el n no es un múltiplo de la cantidad de lobos eh claramente van a y sobre todo cuando sobre todo cuando 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 la cantidad de lobos es mayor a n pero menor a n cuadrado por supuesto va a pasar lo que pregunta Rodrigo que es eh como ubico 6 lobos equitativamente en 8 filas no se puede cierto entonces de cierta manera va a ser inevitable tener un escenario de esta manera con tener ya o sea 1, 2, 3, 4 y quizá ubicar 5 y 6 no sé en algún lugar los otros ya eso en base a la lógica de filas ahora si si nosotros si ustedes quizá quieren partir con una lógica distinta con una lógica quizá de de en vez de y ahí quizá quizá en base a lo que preguntó Rodrigo en realidad surge la idea mejor de que quizá podría ser mejor estrategia subdivir en dos dimensiones porque ahí puede estar pensando en eso sí no cierto entonces definir regiones así y quizá eso puede traer más beneficio así ¿cachai? entonces altas regiones así igual van a haber ciertos números que causen problemas sí van a haber ciertos números pero igual van a quedar algunos más grandes que otros sí igual es un problema bien bonito sí ya así que ojo ojo que hay varios trucos que o sea hay varias operaciones que podrían quizá hacer que sin sin que se den cuenta hagan saltar el lobo como teletransportación entonces tengan en cuenta de respetar eso supongan que tienen el lobo tienen un lobo procesando esta submatriz acá y termina su submatriz y resulta que hay otra que le tiene que tocar por alguna lógica que hicieron claro no puede llegar y teletransportarse a un bloque de abajo que es como uno lo podría hacer en una programación paralela que no te voy a arreglar uno puede llegar a hacer eso sin ningún problema entonces las teletransportaciones ojo esas no están no se pueden hacer en este caso ya entonces bueno Rodrigo habría que entonces habría que parchar esta en base a la regla esta que te digo si si lo estaba parchando ahora ya y lo que yo tenía pensado chicos era que bueno bueno igual podemos partir a ver yo creo que podríamos hacer esto yo tenía pensado hoy día terminar más temprano en realidad como dejar claro las bases de este laboratorio y después simplemente podemos terminar la clase y pueden trabajar ya cada grupo formen sus grupos nomás como si quieres como siempre lo han formado y trabajen tranquilamente preguntándome cuando tengan dudas acá acá entonces hay que ¿tiene que ver la clase? ¿ah? ¿tiene que ver la clase? ¿tiene que ver la clase? sí o no no si el problema es contestar sí la primera parte es fácil entonces dividir el dominio dividir el dominio para acá globos y después y después claro y después de cierta manera tener registrado eso ustedes pueden tener ustedes pueden tener de hecho un arreglo un arreglo que sea como de la misma cantidad de elementos que emanaba y ahí tienen como la metadata para cada lo no sé posición posición inicial largo ancho de su región de búsqueda cosas así podrían tenerlo no hay problema porque después cuando te hagan la simulación van a tener que saber esa información para que el lobo sepa cuál es su región y no se vaya a otra región no sé no sería mala idea ¿ya? sí de repente yo estoy pensando que quizás sería bueno dividir en dos dimensiones al tiro quizás ese podría ser mi consejo de hecho de hecho lo que pueden hacer es claro si tienen un número cuando es un primo cuando el número sea primo yo creo que va a ser inevitable que van a haber desbalanceo el número de lobos sea primo pero pero en los otros casos ustedes pueden subdividir ocupando las dos dimensiones a favor como un escenario a favor de ustedes entonces podrían podrían pasar cosas así si su dominio es ese claro claramente nosotros sabemos que si son si fueran cuatro lobos entonces ustedes pueden dividir o de cierta manera sacar claro sacar a ver 3 por 2 claro si su cantidad de lobo es K y su dominio es de N cuadrado ya a ver si realmente si me siguen la idea se le ocurre ahí una buena repartija para para dividir en X dividir en Y asumimos K par yo les quería proponer otra cosa que era como como de cierta manera consideren la raíz de K consideren tanto esa ya como la que podría ser esa te chito o piso porque eso les podría ayudar por ejemplo si ustedes tienen aquí voy o sea dividen en cuatro el dominio como 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 lo en cuatro cuadrantes y y bueno y si N tiene ahí no calza justo probablemente va a quedar un pedacito más largo uno pero es como no es tan significativo por si el N es suficientemente grande cierto es como N cuadrado versus N la comparación pero como repartirlo bien pueden ocupar la raíz creo que les puede dar un un como un buen insight de de tomar buenas decisiones entonces si K es 6 como preguntaba Rodrigo saquen la raíz de K o sea la raíz de 6 y y ustedes saben que está entre 2 y 3 entonces entonces en el fondo ya consideren tanto el 2 como el 3 ya consideren estos dos valores ya la voy a botar ahí para que se entienda mejor ahí consideren el techo con el piso y cuando la raíz es justo es 9 por ejemplo esto les va a dar el mismo número y está bien pero cuando no es exacto esto les sirve también porque 2 por 3 da 6 entonces dividen una parte la dividen en 2 y otra la dividen en 3 ¿se entiende? y ahí les quedan 6 elementos de cierta manera equitativamente divididos ¿se entiende un poco la lógica? ¿ya? entonces es como sacarle dos es como sacarle dos factores acá nomás sáquenle los dos factores lo más similares posible y eso se puede a través del array ya entonces les voy a dejar ahí como pista claro que... Partición 2D ¿ya? 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 voy a utilizar K en dos valores similares ya chicos yo creo que yo creo que están con las herramientas como para seguir lo que falta y eventualmente programar la simulación que quizás es la parte más entretenida quizás lo último que quisiera agregar es que... claro aquí proceso de búsqueda que le llamé simulación claro aquí habría que hacer algo así bueno quizás hay mejores formas de hacerlo que volver a preguntar claramente pero por ahora lo vamos a dejar así y... búsqueda det búsqueda no det mat en emana entonces lo que quería no det sí lo que quería contarles es que aprovechen la visualización a favor como para que entiendan qué está pasando entonces a ver ahí y... acá le vamos a cambiar el nombre no det y... ant n manada mat n manada y acá claro cambiarlo vector ojo que ahí hay que pasarlo igual como... a lo que quería entonces llegar acá es que... si ustedes tienen un proceso como... aquí voy a poner un simple... una... voy a poner algo de juguete no más... ya... igual... 100 while count mayor a 0 entonces ustedes pueden hacer algo así esto... esta es la manera que les puede resultar más entretenido trabajar ahí... un paso de búsqueda en el fondo el count no tiene nada que verá el count lo puse porque... como para... para hacer un ejemplo que haga un par de instalaciones un paso de búsqueda aquí en el fondo ustedes debiesen ser como... no encontrado ¿cierto? esa es como su condición mientras no lo encuentren siguen buscando y... y acá en la... acá pueden ser algo porque es esto if def como... hagan una variable de preprocesador y... por ejemplo debug modo debug entonces ustedes imprimen print mat ya... mat con n y... y pueden dejar ahí un enter esperando un enter como para que lo puedan visualizar ahí... ok... y... 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 ¿qué más? eh... bueno... si estos son la manada vos podría hacer... eh... sí... quizás podría mostrarles como la idea más completa que sería algo así si, mira... ahí... 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 entonces... acá... esta vez no voy a... no voy a fijarme que... lo... lo... el lobito porque igual... que ya entienden la idea... entonces... Ah no, es verdad que esto se puede hacer así Y aquí entonces hacen como el paso Esta es la versión no determinística Entonces hacen como un RAND Módulo 2 Para que le salga 0 o 1 Y no, módulo 3 Módulo 3 Como para que le salga en el fondo 1, menos 1, 0 o 1 Entonces le restan 2 Y ahí tiene el rango La misma idea para el otro ¿Me escuchan bien chicos, cierto? Sí Sí, ya, vale Es que a veces como que se me echa a perder el audio Ahí Esto, claro, esto es un AQB M Esto sería como así Ahí Entonces ahí está el paso En base al estado anterior Y habría que La matriz habría que actualizarla Que sería Yo no me acuerdo si second era la palabra para el segundo Estaba abreviada Pero ahí vamos a ver igual La dejamos 0 Desocupamos el lugar Y después ocupamos el nuevo lugar Sería así Ahí con un logo Eso Entonces desocupamos Calculamos el nuevo valor Actualizamos también los registros Y ocupamos de nuevo Y eso Todo eso pasa como en un instante de tiempo Obviamente el algoritmo es secuencial Entonces como que hace el barrido por todo Y después Se podría imprimir la matriz Utilizar el char Voy a comentar estas porque Y creo que Ah bueno, ahora Podría ser como Encontrado Simplemente 0 Y no lo voy a cambiar Así que Y aquí vamos a retornar Simplemente para cumplir Vamos a retornar un 0,0 Esto aparte es Es para que compile nomás De ahí esa lógica Tiene que hacerlo usted Que quiero ver si esto va a funcionar A ver ¿Cuántos errores tenemos? Count No hay que ver Acá es encontrado O esto es como Perdido Perdido De repente Es más fácil pensar en Positivo Mientras perdido Ahí El first Second Ah, sí Acá Es sub k Y acá también La parte no me acuerdo Cómo era A ver Vamos a consultar ¿Verdad? 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 El dibujo vamos a Clear all Acá está el k Y ahí está Vamos a ver si funciona esta cuestión Búsqueda det A ver A ver Vamos a probar Entonces ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo era? Ya N Entonces 32 Ya 64 Vamos a poner 1 2 10 Y modo 1 Entonces A ver No, 34 es mucho 32 no Ya Quedan súper altas Estos dominios Por el hecho de que Para el lado Es mucho más comprimido A ver ¿Pero lo imprimió bien o no? No Imprimió Ah, ya Lo que pasa es que Ya Aquí me Esta no la vamos a imprimir Eso Ahí Ahí Bueno Y Creo que yo me equivoqué Con un símbolo Nomás Acá Ya Entonces Ahí andaría la simulación Si se dan cuenta A ver Deja lanzarlo otra vez Solo me te va a hacer la duda 1 1 2 3 4 5 No sé por qué se generaron La 1 2 3 4 No sé por qué se están generando 5 Quizá en algún momento Tome mal el argumento Pero Fíjense Háganle el seguimiento A Ahí pasó algo Seguramente Algo pasó Claro Algo pasó Se van a otra dimensión Sí Acá, claro De hecho Ahí está interesante Porque Todo este valor Ese valor Cuando Ya Sí Ahí pueden Voy a hacer un truquito ahora Que es como que Voy a asumir que es como periódico ¿Se entiende la idea? Ya Vamos a asumir que Que si se van para la derecha Y siguen avanzando Aparecen por el otro lado Como si fuera todo como una esfera Bueno, un toro en realidad Es un toro Pero soy legal Bueno, igual desaparecieron Quizá la parte Quizá la parte negativa Por si o Por qué o mala Pero me siguen la lógica Al fondo De hecho Si no hubiesen Si no hubiésemos imprimido acá Eso No hubiésemos dado cuenta Algunos bugs Que están ocurriendo Esos bugs Deben ser unos detallitos Nomás que Que están ahí En el Unos bugs Que están ahí En la función Pero eso es la idea ¿Se aparecieron de la grilla ¿Los lobos? Sí Ahí se desaparecen Sí, ahí se Como que se desaparecen Pero Tienen cosas mejores Que hacer que buscar un lobos No están ni ahí con el cachorro No están ni ahí De hecho Es como que todos se van Para la izquierda y para arriba Debe ser que quizás Queda un valor mal puesto Que debíais vender Por cualquier lado A ver A ver si pueden ver el error A ver, a ver, a ver El RAM 3 El valor máximo Que da Ahí se supone Que va de 0 Hasta n-1 Creo Si uno hace eso Entonces si queda Si queda Si queda 2 Ahí va a quedar O sea, perdón Si nos saca Si nos saca un 2 Ah, ya Ah, claro Aquí está mala De hecho Uno siempre El máximo que llega es 0 Eso es Sí Claro Sí, toda la razón Entonces Parece que A ver Parece que ahí está Es algo así Porque ahí Cuando ya Veamos los tres posibles casos Si RAM módulo 3 Da 0 Ahí va a quedar Va a dar menos 2 Con lo que tenía el monte Ahora con esa mejora Queda Queda menos 1 Claro Entonces Entonces Claro Entonces Eso se simplifica Esto No me parece Ahí Menos 1 Ahí no va Si es 0 Claro Queda menos 1 Si es 1 Queda 0 Y si es 2 Ahí está Sí A ver Veamos ahora Bueno Ahí por lo menos Están Como que siento Que de repente Se pega No sé si es por la velocidad Del pin O siento que a veces Como que Dan más de un paso A ver Cuando yo me enfoco En 1 en particular Siempre avanza 1 Pero cuando los miro Como de reojo Pareciera como que a veces Saltarán más ¿Será por la velocidad Del pin? Sí Puede ser Pero por ejemplo ¿Notas que algún avance Más de 1? No ¿En diagonal se puede? Ah Sí En diagonal se puede Ah ya Entonces No sé si parece que está bien Y que creo que Creo que me da De repente la impresión Que como que saltan De a 2 Pero creo que Bus visual De 1 Sí Sí parece que Sí parece que es visual Bueno ahí están buscando 1, 2, 3, 4, 5 Lo que me tiene medio Cachudo nomás Es la cantidad De los 2 Que es menos Que son menos De los que dan Sí A ver Si fueran 2 Ahí hay 2 Ah parece que están En la misma posición Creo que hay un bus Que los hace partir A ver Están partiendo Muy pegados Sí Están partiendo Como la ¿Ese es No determinístico? El No determinístico ¿Cuál? Ah es que le dije Este al final Ya Estaba bien Todos parten En el mismo lugar De hecho Ah está bien Entonces Está bien Está bien Ok Está bien Lo que pasa Es que Acá Ahí Claro Sí Está bien De hecho Ese es el primer estado Que hay que imprimir Porque es que Están todos los lobos ahí ¿Me entienden? Están todos los lobos ahí Entonces en el siguiente Se empiezan a esparcir Son dos En este caso Pero si pusiéramos más Si pusiéramos unos 20 Se van a estar hartos Ahí Después ahí Y ahí Son hartos Y ahí se propagan Sí De hecho Igual queda interesante Que sean todos En el mismo lugar En realidad ¿Qué pasa ahí? Que desapareció ¿Lo pilló? ¿O qué? No lo había cerrado Ah no Que está al final Abajo de la esquina Mira Sí 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 Yo creo que quedó claro La idea Esto igual voy a subir el vídeo Y de hecho Eso es Esa idea Que está ahí Puesta en el no Determinístico De cierta manera Es una buena referencia para que la terminen, para que continúen y terminen, ¿ya? Le queda muy poquito a esto, como para que funcione bien, bien. Creo que lo bueno del módulo, hay una cosa súper positiva del módulo que funciona incluso cuando se va para los lados negativos. Miren, si alguno que se vaya para la izquierda o para arriba, va a aparecer al otro lado. A ver. Ahí. Bueno, ahí apareció uno en esa parte. Llegó el otro lado. Así que eso es bueno, no tienen que complicarse. Y pueden considerar condiciones de borde periódica. Eso no es el problema. Considerenlo nomás para ambos. Bueno, el otro, quizás el otro no tiene tanto sentido. Pero igual, si quieren ocuparlo, lo pueden ocupar. Ya chicos, eso. ¿Vale? Una consulta. ¿El código le va a hacer mucho o no? ¿O lo deja así? Eh, ya, pues les hago mucho. Les hago mucho. Si, pues tenía que hacerle push por los cambios en el enunciado. O sea, sí, pero puede subir solo el enunciado. No va, pues. No va, pero les dejo todo. Ahí voy a ver el video para cachar. Más o menos lo mejor. No importa. Eso. Sí, el micrófono se... Es automático, profe. De repente se abre, de repente como que se le cierra. ¿Sí? Sí. De repente se escucha hasta lo que piensa y de repente no se escucha nada. Ya. La grabación yo creo que ya... Estamos. Estamos, chicos. Entonces... Y... Ah, no, no. La grabación... Gracias.